Ahí está, Nicolás Mena Lambertucci en Melincué e instalado, vamos a hablar de lo que se viene, vamos a seguir aportando también nosotros a esta idea turística de esa gran localidad. Hola Nico, bienvenido. Hola Eduardo, muy buenos días, un día diríamos casi espectacular porque, bueno, nos da una tregua el frío, pero bueno, sería antes de la tormenta de Santa Rosa. De todos modos, la idea justamente es comentar y hablar, referirnos sobre lo que está sucediendo aquí en Melincué, cuestiones vinculadas a gestiones de gobierno y para eso estamos con su Presidenta Comunal, con Yamila Galizo, para abordar alguno de estos temas. Yamila, bueno, como siempre, gracias por tu tiempo, por recibir a TDC. ¿Qué tal? Bueno, buen día para todos, para toda la audiencia y, bueno, muchas gracias por estar acá presente a ustedes. Bueno, Yamila, han encarado junto con el Hortondo y el Gobierno de la provincia una empresa bastante interesante que tiene que ver con lo que es la erradicación del basural asilo abierto. Sí, exactamente, ayer, el martes, perdón, estuvimos en la Cava, que está sobre la Ruta 90, junto con la Diputada Provincial, Sofía Galnares, y la Directora y el Subsecretario de Economía Circular y de Gestión de Residuos de la Provincia de Santa Fe, y, bueno, junto también con la Presidenta Comunal del Hortondo, María Isabel Bosco, bueno, tratando esto de poder erradicar, erradicar, perdón, paulatinamente este basural en la Ruta 90, que, bueno, es la verdad que ya para el medio ambiente es malo, también por el tema del tránsito, de la seguridad vial, tenerlo al lado de una ruta, bueno, ya se torna cada vez más riesgoso. ¿Y ya han estipulado algún plan, alguna estrategia, justamente teniendo en cuenta lo que es la separación de residuos, algún trabajo conjunto con la otra comuna? Sí, junto con la comuna del Hortondo estamos trabajando en un plan integral de gestión de residuos, que va desde la recolección en la calle, digamos, hasta la disposición final. En, digamos, cada una, cada comuna tiene su metodología de trabajo en el pueblo, nosotros estamos trabajando con un equipo acá de voluntariados, hay unos chicos también del pueblo que están, Melincue Verde se llama, bueno, que están trabajando, están capacitando y concientizando a la población, así que, bueno, en eso, digamos, el conjunto con un plan integral junto con el Hortondo. Y para más adelante llegar a la conformación de un consorcio Girsu, que ya lo integraría el Hortondo, Melincue, Chobet y Carreras. Sí, siempre apuntando, digamos, a lo que es la reducción, a lo que, digamos, que llegue la menor cantidad de residuos a una futura planta o un futuro, digamos, lugar de destino de los residuos. Totalmente, sí, y todo lo que se pueda reciclar, ya sea cartón, vidrio, plástico, bueno, darle una disposición, bueno, para la posible venta y demás. Bien, y en materia de gestión también, digamos, están justamente trabajando mucho con la provincia en lo que es obras públicas y, en este caso, vinculado a la pavimentación. Sí, continuamos con la pavimentación. Ya está finalizada el pavimento de calle Alberdi entre Ojins y San Martín. Ya está próxima a abrirse, para el tránsito. Y vamos a continuar con Alberdi, digamos, para este lado, hasta Maipú. Son cuatro cuadras más que van a ser por fondos propios y con el incluir 2024 y el plan de obras urbanas del Ministerio de Obras Públicas. Y, digamos, obras que justamente son muy necesarias por, digamos, las consecuencias de las lluvias, de las intensas lluvias que hubo también a principios de año. Sí, sí, son obras necesarias y obras que, bueno, como siempre digo, fueron olvidadas en el pueblo hace más de 47 años que nos hace una cuadra de hormigón. Sí se asfaltaron, pero no de hormigón, que, bueno, tiene una mayor durabilidad. Y, bueno, y también continuamos con el plan de iluminación. Esta vez toca el barrio San Urbano, atrás de la vía. También tenemos que, próximo al... Calculo que en 15 días ya vamos a arrancar a la colocación de las luminarias. Y también en materia de coordinación con otras localidades, hay un trabajo conjunto, en este caso, con la Municipalidad de Firmat, en materia de tránsito. Sí, hace 15 días comenzamos por medio de un convenio de cooperación con la Municipalidad de Firmat, que, bueno, agradezco mucho al Intendente, a Maximiliano... a Maximiliano, perdón. Bueno, hicimos un convenio y los fines de semana estamos trabajando con chicos de tránsito de Firmat, con los de acá, que, bueno, va, es más que todo de concientización, entrega de folletos, y, bueno, pero reorganizando en sí el tránsito local, bueno, para después poder trabajar solos. Un trabajo, digamos, en equipo, vienen los inspectores de... van los inspectores de Firmat, vienen hacia aquí, y se quedan ese fin de semana. Claro, trabajan sábado y domingo, y por lo general estamos haciendo también operativo, uno de esos dos días, operativo junto con la Policía. Perfecto. Bueno, Yamila, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un repaso por las principales iniciativas aquí en la comuna de Melincué, en la voz de su Presidenta Comunal, Yamila Caliza. Estamos con un pantallazo interesante para seguir avanzando, Melincué también, en este posicionamiento permanente que necesita desde el punto de vista turístico. ¿Algo más para este cierre y despedirnos? Nada más por ahora, nos vemos y nos encontramos en la próxima. Ahí está.